Para este estratega político, nuestra región debe comenzar a ponerse en pie en tanto recibe fondos federales. Esta ayuda federal debe sumarse en el proceso, en el camino. Entonces, los gobiernos locales que puedan responder primero se encontrarán en mejor posición para salir de esta crisis y poder reabrir sus economías.